Vinimos un poco a visitar a este poli tan importante en Benavides, el primer poli que tuvo Benavides, el poli Güemes. Ahora tenemos en Chabala, tenemos el poli de la mascota, con propuestas interesantes para la cananina. Acá vimos cómo vecinos de Tigre pueden venir a una clase de crossfit, divertirse, jugar, una verdadera fiesta. Vemos a todas las mujeres acá con la clase de suba, la competencia de natación, toda la comunidad en el poli. Así que es la infraestructura que la comunidad de Tigre, a través de su municipio, tiene para todos los vecinos. Para nosotros es súper importante contar con la presencia del intendente y seguir mostrando y apostando a las políticas deportivas para que todos los vecinos tengan la oportunidad de concurrir a un polideportivo, disfrutar, hacer actividad, estar con un par y mejorar la calidad de vida.